Introducción al análisis técnico ¿Qué es? El análisis técnico consiste en predecir el movimiento de los tipos de cambio basándose únicamente en las estadísticas, datos históricos y patrones de precio. En términos más sencillos, el análisis técnico es el análisis del mercado en función del comportamiento del precio. Mientras que el análisis fundamental evalúa los factores económicos y las condiciones geopolíticas, por ejemplo los flujos de capital, los principales acontecimientos políticos, con el fin de anticipar los tipos de cambio, el análisis técnico se basa en las estadísticas y patrones del movimiento del precio para su predicción. El análisis técnico ha ganado una gran popularidad en los últimos años, especialmente debido a que las tendencias en la compra-venta computerizada continúan desarrollándose y los operadores activos continúan mejorando sus estrategias para evaluar mejor lo que está sucediendo en el mercado en todo momento. En el mercado de hoy en día, el análisis técnico se ha convertido en una herramienta esencial para cualquier operador con aspiraciones. Pero, ¿por qué funciona el análisis técnico? Muchos operadores creen que el análisis técnico es una perfecta profecía destinada a autocumplirse. ¿Qué significa esto? Que funciona únicamente porque es pop y utilizada por muchos operadores. Por ejemplo, muchos operadores técnicos colocan una media móvil de 100 periodos en los gráficos, como sería este caso. Media móvil de 100 periodos. Y no porque la media móvil sea importante desde un punto de vista estadístico o porque se trata de un número mágico, sino más bien porque es un indicador muy común y muy utilizado por muchos traders a lo largo del mundo. Entonces el razonamiento es simple. Si tantos operadores basan sus decisiones en medias móviles y otros indicadores, entonces se debe prestar mucha atención a estos indicadores, ya que nos ofrecen conocimientos sobre lo que la vasta mayoría está observando. Por ejemplo, podemos ver lo bien que reacciona el mercado a la media móvil. Aquí es una resistencia, finalmente hay una ruptura y se convierte en soporte. Aquí hay un falso rompimiento, soporte, pasa a ser resistencia, resistencia. Entonces nosotros podemos intuir que si muchos traders a lo largo del mundo utilizan nuestra misma media móvil y la están utilizando como soportes o resistencias dinámicas, entonces podemos intuir que cada vez que el precio se acerque a ella, ellos al igual que nosotros están viendo esa una zona potencial para comprar o para vender. Por ejemplo, ahí podría ser una zona potencial de soporte o de resistencia, de soporte. El precio ha sido rechazado. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando se acercó, nosotros al igual que otros muchos traders, le hemos coincidido en una zona de venta. Por eso la profecía se ha autocumplido, entre comillas. Ahí ha estado actuando de resistencia bastante insistente, hasta que al final hubo un rompimiento. Ahora podría pasar a ser un soporte. En este punto nosotros sabemos que nuestra media móvil está coincidiendo con el precio. Y como es una media móvil popular, podemos considerar que muchísimos traders a lo largo del mundo la van a considerar como soporte igual que nosotros. Pues efectivamente estás reaccionando ante ella. Ten en cuenta que los mercados financieros son probablemente el lugar más democrático que te puedas encontrar en el universo. En base a este razonamiento, los operadores deben prestar atención a los indicadores más populares del mundo en la compraventa y deben utilizarse de la manera más comúnmente aceptada. Esta es la mejor manera de entrar en la psicología del mercado. Y de comprender lo que otros operadores están haciendo y cómo el mercado se mueve en función de eso. A diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, el análisis técnico no es un estudio matemático o un estudio de algoritmo, sino que se trata de un estudio que requiere observar las mismas herramientas que otros operadores utilizan para entender qué está sucediendo. Algunos de los indicadores más comunes son los patrones de velas japonesas, retrocesos y extensiones de Fibonacci, medias móviles, el índice de fuerza relativa o RSI, el estocástico, el indicador MACD, bandas Bollinger... Hay muchos y ya iremos entrando en ellos. No te preocupes, si bien parece intimidante, el análisis técnico es en realidad muy simple y en general más simple que el análisis fundamental. Simplemente requiere una gran presencia de dos características importantísimas para todo buen operador, la disciplina y la paciencia. Este video ha sido grabado para TradingUnited.es Si este video te ha gustado, puedes pulsar en este botón y para compartirlo con tus amigos, en compartir.